y bienvenidos a mundo estral mundo llenas contestando sus preguntas una pregunta es y qué hago si me hacen brujería eso es muy recurrente cuando tomo eso o toco esos temas una persona también me hizo un comentario de que si era verdad o que necesitaba una persona había hecho brujería y a esta persona le habían dicho que tenían que hacer un sacrificio de un toro un animal de cuatro patas grande para poderle quitar la brujería y bueno yo a esa persona le recomendé y le puse lo que es la página de facebook de un amigo para que lo contactara obviamente con él va a quedar de acuerdo el precio entre ellos dos ahí verán qué precio ponen si es que quiso conecte contactarse con él pero algo así que les he dicho y les he mencionado que el sacrificio de animales en este caso como el que le pidió a él la persona que necesitaba ser un sacrificio de un animal de cuatro patas es que es una cabeza por otra cabeza en este caso no es al brujo que se le antojó pedirle matar a ese animal como tal sino fue a la entidad con el cual trabaja el brujo le dijo al brujo se comunica nuevamente con el brujo chamán lo que como le quieran llamar a esta persona que diga que haga ese sacrificio porque porque la entidad va a hacer que la brujería que le pasaron o le hicieron a esa persona se traslade directamente al animal y matando la cabeza del animal se elimina la brujería porque porque no sólo basta el desprender la brujería porque la brujería no puede quedar ahí nada más esté suelta ok porque se le puede pasar a otra persona como si fuera un virus o que se elimina eso pasándole a la oma al animal y cortándole la cabeza si yo lo sé protección este animales mucha gente ama los animales pero también comprendan que así es como trabajan las entidades no es que uno lo lo apoye o lo aplauda pero es que a veces se tiene que requerir semejantes cosas para quitar o desprender una brujería que es muy grande muy fuerte o pesada yo le dije que obviamente que esta persona contactará con mi amigo para que le dijera lo revisara porque se puede revisar a distancia también se puede quitar algunas o muchas brujerías también a distancia eso también quiero que lo sepan bueno eso nada más es para que se den una idea porque también como me quito la brujería lo que yo les mencioné o los el ejemplo de lo que era el círculo de fuego que lo mencioné en un audio en un vídeo vídeo podcast más atrás yo les dije que sean un círculo de fuego con alcohol pero alcohol del que venden en las hierberías para esos buenos para le prendan el fuego al largo de fuego que va a estar y ustedes adentro del fuego para desprenderse las malas energías no brujerías eso nada más es para quitarte la mala energía que sales a la calle y ya hay todo lo mencioné en ese vídeo no es para quitar una brujería una brujería es algo que te mandaron para atacarte son cosas muy distintas una limpia es una limpia sencilla eso del fuego hay a quitarte una brujería para eso tienes que recurrir a una persona porque inclusive si no te la quitas se vuelve como una piedra en el zapato que se va haciendo más y más molesta y ya te va a empezar a perjudicar ok eso es lo a la mil limitada recomendación ahora bien que ya cuando acudan con determinadas personas ya dependiendo de lo bueno que es esa persona cuando te quita la brujería muchas personas llegan a sentirse muy cansadas exhaustas o con ganas de irse a dormir rápidamente porque van a caer caen rendidas ok es muy es muy desgastante cuando hay ese desprendimiento o se quita una brujería de una persona eso para que también se enteren cuando alguien se llega a hacer un rompimiento un desprendimiento de una brujería les quitan la brujería van a sentir ese agotamiento cansancio bueno eso es todo por este vídeo hasta luego suscríbete en darle me gusta a este vídeo hasta luego